El coronavirus se sigue expandiendo por América del Sur y concretamente en Brasil, que ya ha confirmado además casos autóctonos y uno de los casos que se ha confirmado que dio positivo en el estudio de coronavirus de COVID-19 tiene que ver con un funcionario del equipo de Jair Bolsonaro. Estamos hablando concretamente de uno de sus asesores y colaboradores más cercanos, Fabio Weikarten, formó parte del equipo presidencial que viajó el pasado fin de semana a los Estados Unidos, estuvo justamente con Donald Trump, allí vemos las imágenes donde estaba Jair Bolsonaro al lado, el presidente de los Estados Unidos, pero que también formó parte de esta comitiva, quien decíamos, Fabio Weikarten, dio positivo en el control que le han realizado de coronavirus, concretamente del COVID-19, el nombre que tiene este virus que ya se ha transformado en pandemia, lo confirmó el jefe de prensa, además de Jair Bolsonaro, el mismo dijo que lo tenía y le han preguntado a Donald Trump al respecto, dijo que está tranquilo, que no tiene miedo de lo que ha pasado, aseguró horas más tarde desde la Casa Branca el propio presidente Donald Trump y también lo ha hecho Mike Pence, el vicepresidente. Dijeron que no han tenido mucha interacción con Weikarten y por los demás políticos no necesitan ser sometidos a pruebas de la enfermedad hasta el momento porque ninguno ha tenido síntomas. Esto es lo que dijeron desde la Casa Blanca, lo cierto es que el ministro brasileño tiene coronavirus.